porque vamos a jugar al regalo caliente es muy sencillo el regalo caliente lo van a tener ahí, dan una vuelta y se lo pasan al compañero nada más dime una cosa, esta dinámica que estamos haciendo aquí ¿la pueden hacer los papis y las mamis en sus casas en las posadas? no, es solamente para profesionales ay por favor Miguel Ángel oye, entonces yo no juego, yo no soy profesional no, 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 venga para acá cuando se detenga la música y quien se quede con el regalo le voy a hacer una pregunta, una adivinanza si se la saben, se salvan y si no se llevan, paso el lazo que arranque la música ahí va una, dos, stop siempre ay Valeria valeria te tocó eso es trampa porque dijiste stop mija no hay tiempo la pregunta es tienes camas y no es un pez tiene corona pero no es un rey ¿qué es? pastelada 5, 4, 3, 2 ay patas no tiempo la respuesta era la piña tienes camas y no es un pez y corona pero no es un rey era la piña que siga la música venga una, dos le tocó a Héctor 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 al frente por favor música viendo para allá por favor negro por fuera verde por dentro y tiene un hueso que es el aguacate sí señor se salvó y que siga la música te sales Héctor te sales stop fue sin quererlo venga ahí te va blancos por dentro y la largos blancos por dentro y larguruchos o sea largos largos los fríen en las verbenas para que estén doraditos 3, 2, 1 ¡No! ¡Alto! ¡Luz! no se arrajona y dejes el pastelazo ¡Ah! ¡Yo! 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 ¡Eran los churros! Cambiemos de regalo ¡Cambiemos de regalo! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ah! ¡Ella! ¡Ay Fanny! ¿Por qué no lo agarraste? Fue ella ven tú tú lo agarraste la pregunta es muy sencilla para nuestra compañera Megamente verde por fuera rojo por dentro y tiene semillas negras ¡La sandía! ¡Sí! ¡Rúmpale! ¡Que siga la música! ¡Stop! ¡Ay! ¡Qué triste! ¡Ahí te va! Pon atención te pellizca te pellizca siempre va para atrás y es rojo 3 2 1 ¡Pasenazo! ¡Eres el cangrejo! ¡Vénganse todos muchachos! Porque por hoy nos vemos que pasen una muy feliz navidad nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde ¡Que la pasen bien!